Te dejo la puerta abierta, amor pa' que puedas entrar Como las olas del mar, yo sé que tú te vas y regresas Te dejo la puerta abierta, amor pa' que puedas entrar Como las olas del mar, yo sé que tú te vas y regresas Te dejo la puerta abierta, hoy comprendí que en esta vida El que la hace mal la paga, ayer te fuiste como el viento Y hoy, hoy vuelves como el agua, mientras yo aquí como tonta Sigo esperando inquieta, que tú te vas pero vuelves Porque mejor que yo no encuentras Te dejo la puerta abierta, amor pa' que puedas entrar Como las olas del mar, yo sé que tú te vas y regresas Te dejo la puerta abierta, amor pa' que puedas entrar Como las olas del mar, yo sé que tú te vas y regresas Y quién te dijo que de a poco se va muriendo este amor Si cada vez que regresas todo funciona mejor Porque tú eres el papi que a mí me alborota Porque yo soy la títica y te rompe el coco Y si no existe algún problema entre nosotros Que te hemos hecho el uno para el otro La puerta que da la vida, la vida da muchas vueltas Que tú te vas como el viento y como el agua regresas La puerta que da la vida, la vida da muchas vueltas Porque eres mi estrella y nada va a cambiar Regresas La puerta que da la vida, la vida da muchas vueltas Que tú pensaste que todo se había acabado Si tú te has ido pero siempre has regresado La puerta que da la vida, la vida da muchas vueltas Suena A-na-na-na-na-na Te dejo la puerta abierta, amor, pa' que puedas entrar A las olas del mar, yo sé que tú te bailarías a Te dejo la puerta abierta, amor, pa' que puedas entrar A las olas del mar, yo sé que tú te bailarías a Yo sé Que tú te bailarías a Te dejo la puerta abierta